Hoy me voy a pisear un poquito el dolor Que tú me causaste Hoy me voy a evitar porque ya no estás Ni voy a llorarte Hoy se me va a mirar otra voz de amor Que me traicionaste Hoy es tu maldito amor Será el culpable Si hoy voy a impedarme La borrachera va por ti Y me traigo de tu amor Tú me pagaste con traición Me abrazaste el corazón La borrachera va por ti Y te invierto en el dolor La ubica mala de presencia Tu amor hasta el mejor La borrachera va por ti Y por el bonito día Que te conocí